El VAR llegó al fútbol portugués para evitar las injusticias y el Porto se vio beneficiado de esta tecnología, luego de que el árbitro viera una jugada en el último minuto y decretar un penal a favor de los dragones que consiguieron el triunfo 3-2 sobre el Belenenses. Cuando todo parecía que Porto sería víctima de sus errores, dejaron crecer al rival y los empataron a dos goles, un disparo de Héctor Herrera sobre el final del juego ocasionó el penal que le dio el triunfo a los blanquiazules. Herrera y Jesús Corona, tuvieron actividad en el triunfo de los blanquiazules, el primero salió como capitán del equipo y el eltecatito entró de cambio el 64' intentando mantener su paso goleador. Los dragones impusieron sus condiciones por gran parte del juego, pero cuando le cedieron el protagonismo al cuadro local sufrieron y de no ser por Iker Casillas el marcador hubiera sido una dolorosa derrota. La primera anotación del partido fue por conducto de Diogo Leite, quien se estrenó como goleador con el equipo toda vez que esta es su primera temporada ya jugando con la escuadra del máximo circuito portugués tras su paso por las inferiores de los dragones. Puerto controló el partido con la ventaja en el marcador y al inicio del segundo tiempo un grave error defensivo del Belenenses ocasionó la anotación de Otavio quien supo aprovechar la pifia para aumentar el marcador a favor de los visitantes. La relajación se apoderó de los visitantes que le cedieron el protagonismo del partido al rival y estos no desaprovecharon las ocasiones que se les presentaron. Primero redujeron la desventaja con un penal cobrado por Fred y, el cual también fue otorgado por el VAR, debido a una mano al 55 apóstrofe. Después a 10 minutos del final la defensa dejó completamente solo a Keita que remató solo frente a Casillas para igualar los cartones. Con el marcador empatado a dos goles el Porto se fue con todo al frente. Primero el tecatito Corona sacó un disparo que salió desviado del arco y en la siguiente jugada Herrera hizo la jugada que ocasionó la polémica y que tuvo que ser resuelta por el VAR para así decretar el penal que fue cobrado por Alex Telles. Este triunfo le sirve para mantener el paso perfecto en la recién comenzada. Díganos y con eso empezar a crear una lucha codo a codo con Benfica y Sporting que también tienen 6 unidades. Más noticias en MSN Los mejores memes de Cruz Azul, líder de Liga Mil Días. Fuente, Fútbol Total.